Música Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri donde os traigo noticias de los actores de Senkak Kapimi, Keren Bursing y Hande Erce ayer, en el vídeo de ayer, os comenté que Keren Bursing estaba en Bodrum y que por lo que compartió su manager Gunfer, esperemos que se pronuncie así estaban vistas a nuevo proyecto bueno, pues mirad que repinado, que tupé me lleva, que sonrisa, que guapo y es que vamos a tener nuevo anuncio de Lipton aquí tenemos otra foto maravillosa de Keren en el día de hoy en las grabaciones del nuevo anuncio de Lipton en Bodrum bueno, este sitio le tienen que traer a Keren Bursing muchísimos recuerdos agradables con Hande Erce y esto es una maravilla porque la persona que comparte esta foto escribe el comentario a mami que todos sabemos lo que significa amamin y etiqueta a Keren Bursing amamin de Bursing y es que tanto Keren Bursing como Hande Erce siguen esta cuenta decidme vuestras opiniones referentes a este amamin porque yo me he quedado loca loca no lo siguiente esto será una señal será un guiño hacia nuestra pareja los Hunker formada por Keren Bursing y Hande Erce será una señal Hunker decidme en comentarios si yo es que ya me he subido mi unicornio color de rosa y voy surcando los cielos pero es que a mi me ha hecho ilusión es un mensaje amamin encubierto hacia Hande Erce para que no sea tan evidente pero no ha pasado desapercibido para nadie en el fandom ¿se me va mucho? decídmelo en comentarios si se me va mucho es posible que se me esté yendo demasiado me despido hasta un próximo vídeo chao chao chao